Hola que tal, bienvenidos a Chantoys, el canal mas jodido de youtube, porque solo contamos con un pinche celular para hacer revisiones o reviews de artículos coleccionables de cualquier género, personaje, comic, manga, videojuego, lo que nos caiga, lo podamos conseguir. Y en esta ocasión le daremos su manoseal al trono de adhesión de la prestigiosa serie Midplot de los Caballeros del Zodíaco. Esta es una edición para el mercado latino. Conta con las dos cabezas, traje y trono. Observa todos los empaques ya fuera de la caja. Aquí te muestro su manual, la base del trono, la ropita toda medio gay de Shun. Los accesorios. Tres manos para intercambiar, el soporte de las sombreras, el cinturón, el cambio de cabeza y su pendiente. Aquí están las partes del trono, para que veas el tipo determinado que es. Es un estilo metalizado, muy brillante. Del trono de adhes hay dos versiones, cuando es oscuro y esta que es cuando apenas lo conocen. Estaría de lujo tener las dos, pero por el momento solo tenemos esta. Bueno, aquí te muestro el trono ya armado, para evitarnos todo el rollo de que esta pieza se estaba aquí. Y que está acá, y todo bien bonito. Mejor de una vez te muestro ya armado como se ve este trono. A pesar de que es la versión tranquila, ve todo el detalle que tiene esta figura. Bueno, el trono no figura estoy, pero sí. Bien, listo. Vamos a darle la vuelta. 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 Estos son los detalles que hacen que Que valga la pena Algunas figuras Ahora checa la figura Como todas las de esta serie Super articuladas Los pies son metálicos Para complementar cualquier armadura Bueno aquí es la misma figura Pero ya le cambié la cabeza Y ya tiene puesta la túnica Bueno aquí ya te la muestro Con todo su vestuario puesto Puesto que La verdad me sentí hasta mujer Porque es como vestir una muñequita Pero bueno Observa el detalle de todo Lo pequeñito, pequeñito Bueno y para ver que realmente Se mueve por todos lados Esta pieza Y nos muestra una posición Muy difícil de colocar La pierna cruzada Pocas figuras logran esto Con sus articulaciones Y si no busquen en su baúl Con los que tienen a la mano Traten de hacer exactamente esta cosa Sentado con la pierna cruzada Eso habla de la excelente calidad De esta figura Bueno y con esta imagen de Shun diciendo Por qué aquí tú Molestando Haciendo una revisión Y con esta chafa Y por eso nos vamos a despedir Con esta pose Música Yer Coast Cup Música Música Gracias por ver el video.